Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Vamos a seguir con la tercera parte de este tutorial en el cual estamos haciendo un fine tuning de un Transformer VIT Classifier, un video clasificador. Ahora vamos con la tercera parte que es hacer inferencia sobre imágenes y videos. Estamos de nuevo en Google Collab, estoy utilizando una máquina con una T4, cargamos las librerías que necesitamos, el Drive, hacemos login en el OneDB, en Wave and Bias, los pads a las imágenes, en Mi Drive. Vamos a bajar la versión 3 del modelo que hemos logueado en el Weight and Bias, déjame que os lo enseñe. Si nos vamos a artefactos en el proyecto, como veréis, el modelo tiene cuatro versiones ya, hemos hecho cuatro experimentos. Si quieres usarlo, te puedes ir aquí a la pestaña de Usage y te dice una forma sencilla de cómo puedes bajar los ficheros del modelo a tu entorno. Aquí puedes ver los ficheros, aquí puedes ver los ficheros, este es el modelo, obviamente, model.save-tensors. Aquí lo que estamos haciendo esencialmente es que, como se dice, Artifact.torlot esencialmente crea un directorio en tu máquina y allí ha bajado los ficheros. Como ves aquí en Mi Drive, Artifact, NSFW3600, versión 3, y ahí tienes los ficheros. Importamos las librerías que necesitamos. Aquí estoy seleccionando una imagen aleatoria de cada una de las cinco clases que tenemos en el modelo. Drawing, Hentai, Neutral, Porno y Sexy. Abro la imagen. Compile, Pillow. Aquí la tenemos. Es una imagen, es un drawing. La imagen, el size de la imagen, nuestro diccionario de categorías y levels. Preistanciamos el feature extractor y el modelo, con lo que hemos descargado a la carpeta Artifacts. Pasamos la imagen por el modelo, como recordaréis de la versión de la parte 2, esto tiene un shade de tres canales, 224x224. Aquí estamos retornando NumPyTensor, porque vamos a hacer un plot con MathWorksLead y como recordarás de la parte 2, la imagen no es que esté distorsionada, es que al pasarla por el feature extractor, por el proceso, hace un redimensionamiento y la estandariza. Y la estandariza, con lo cual, lo que está haciendo solo es prepararla para que puedas hacer un input al modelo. Aquí hacemos el input al modelo, es la misma sentencia, lo único que ahora, en vez de retornar NumPyTensor, retornamos un TensorPyTorch y lo pasamos al modelo. Entonces, aquí retornamos los logics y de aquí cogemos el que tiene el máximo valor y retornamos la clase predecida. Como ves, la clase predicted es drawings, si te fijas aquí arriba, hemos abierto la imagen drawings, o sea que la clasificación es correcta. Ahora pasamos los logics a través de la función softmax para tomar las probabilidades de cada clase. Esto es el vector de probabilidades. Aquí me he creado una pequeña función para mapear las categorías a cada una de las probabilidades. Y aquí voy a hacerlo el mismo ejercicio, pero con todas las imágenes, una por categoría. Aquí vamos a hacerlo con la imagen hentai, la clase predecida es hentai también, con una probabilidad de 0.99, neutral, lo mismo, predecida con un 91%. Porno, porno, porno con un 99%, sexy, sexy con un 97% y drawing, que es la que hemos visto arriba, que la predice con un 98%. Si recuerdas, el modelo tenía una cura así de 93%, 93,4% en el training y 92% en la validación con el test dataset. Ahora vamos a ir a la parte de vídeo, cargamos de nuevo las librerías, posiblemente no sería necesario. Esto es un vídeo, uno cualquiera que me he bajado, es un MP4, aquí lo podemos hacer una pequeña reproducción. Es un vídeo de unos 15 segundos, si no recuerdo mal. Lo está cargando. Un momento, nos vemos en unos segundos. Hola de nuevo, se había perdido todo el contenido, no sé qué pasó, bueno, lo he vuelto a recuperar. Cargamos el vídeo, es un vídeo cualquiera, que utilizo para test, tengo otros. Pero vamos, tomamos el primero, uno de los ejemplos que tengo. Es un vídeo, vamos, creo que tiene un tamaño de unos 10 segundos. Como veis, no tiene prácticamente ningún, bueno, lo lógico es que es un contenido adecuado para el trabajo. Importamos una serie de librerías que necesitamos. Y aquí es donde empieza la fiesta. Vamos a crear un objeto con Open Computer Vision, un objeto vídeo captura. Y aquí apuntamos el pad del fichero de vídeo. Con esta función lo que vamos a obtener son el número de frames por segundo que tiene el vídeo. 50. Aquí inicializamos de nuevo el procesador y el modelo. O sea, el Feature Extractor y el Classifier y lo llevamos a la GPU. Aquí estamos contando el número de frames que tiene el vídeo. 738. Aquí lo que vamos a sacar es uno de los frames. El primer frame con esta función lo que hacemos es leer el objeto cap, que es la captura. Esto lo que haces es con red vas leyendo frame a frame de la captura de vídeo. Lo puedes hacer con una cámara en tiempo real. Lo puedes hacer desde un fichero. Con esto estamos transformando de BRG a RGB, porque normalmente OpenCV funciona todavía con el viejo sistema de Blue, Green, Red. Y los nuevos sistemas, como vosotros bien sabéis, es Red, Green, Blue. Entonces hay que hacer esta transformación. Aquí tenemos en este objeto, en el objeto frame, una sola imagen. Y con esto lo que estamos haciendo es lo mismo que hacíamos con las imágenes. Pasamos el frame, que es una imagen, al procesador en formato NP, porque vamos a hacer una visualización. Y la ploteamos. Es la primera imagen del vídeo. Luego aquí hacemos lo mismo, pero lo pasamos con... Retornamos un Tension Patterns. Sacamos los Logics y la clase predicha, como era natural, detecta que es una foto con Neutral. Sacamos las probabilidades, Neutral. Hacemos el Mapping y calculamos. Esto es lo que el proyecto se ha decidido, que estas tres clases pertenecen a contenido non-safe for work. Y la suma de las tres, si superara en este caso un 3-goal de 0.5, pues estaría categorizada como no segura para el trabajo. Aquí lo ponemos todo en un loop para ir leyendo imagen a imagen. Pero esencialmente es lo mismo. Aquí volvemos a abrir la captura de imagen. Volvemos a leer. En el momento que la variable red, que es el índice de la captura, nos dé nulo, pues completamos el loop. Y el resto ya lo habéis visto arriba. Si pulsas aquí, empieza a leer una imagen a otra. Las probabilidades las estoy almacenando en este vector, en esta lista, en NSFWW underscore probabilities. La probabilidad que detecto de cada frame. Puedes hacerlo de otra manera si tu requerimiento es diferente. Pero como puedes observar aquí, estamos yendo frame a frame, haciendo una predicción por cada uno de ellos. Esto que significa que, bueno, este puede ser que sea un método que no es el más apropiado, porque podrías tener en un vídeo de dos horas, tres segundos con material pornográfico y esto saltaría. Entonces, quizás haya que depurarlo un poco, pues para, en definitiva, capturar algo, o sea, hacer una lógica un poco más sofisticada para capturar contenido que fuera, que fuera, bueno, no un suite o por favor. Esto es bastante, como se dice, sencillo. Habrá que hacer, seguramente, algo para cuando entremos en producción, algo más sofisticado. Ha tardado un minuto o doce segundos. Y luego, pues, obviamente, este vídeo no tenía ningún contenido ni pornográfico, ni hentai, ni sexy. Bueno, da una probabilidad muy baja. O sea, que es un vídeo aceptable para el trabajo. Bueno, esto es todo. Miraré de hacer una parte número cuatro de cómo hacer un wrapper con FastAPI y crear un docker con todo esto y un API para poder mandar vídeos o imágenes a un endpoint y que nos retorne, pues, las categorías con sus probabilidades sí, 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 es suitable o no suitable for work. Y así vemos cómo se puede hacer una producción, o sea, cómo se puede mover este modelo a producción y que interactúe con otras aplicaciones. Eso es todo. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Y nos vemos en otros tutoriales. Gracias, hasta pronto.